¿Qué pasa con los agentes de la policía? ¿Qué pasa con los agentes de la policía? El policía intenta huir, salta al muro de una casa y en ese momento es baleado por la policía. Murió en el lugar. Tenía 21 años. Las balas impactaron en la fachada y la persiana de una casa donde vive una persona sorda. Otros dos rapiñeros de 20 y 34 años fueron baleados durante el operativo. Ambos permanecen internados fuera de peligro, según informó el fiscal del caso Alejandro Machado. Un cuarto integrante de la banda logró huir. En el lugar, la policía incautó una pistola, un revólver de juguete y una granada.